Ella sabe que la vida es así, no es un día más alguien la espera Solo sabe que no sabe mentir y que su amor está muy lejos de aquí Ella dice que lo siente tan cerca, que no hay nadie más que la pueda entender Ella sabe que su voz son palabras en una pantalla que habla por él ¿Quién le va a decir que no es verdad? ¿Quién le va a decir que debe olvidar? ¿Quién le va a decir que es una mentira que no debe sentir? Los latidos de un corazón que aprende a ti Él le jura amor profundo y eterno Sus palabras son caídas del cielo Él le dice que no hay almas en par Que no hay nadie más que quiere esperar ¿Quién le va a decir que no es verdad? ¿Quién le va a decir que debe olvidar? ¿Quién le va a decir que es una mentira y que no debe sentir? Los latidos del corazón Ella busca su destino y nadie sabe dónde va Dicen que el amor es ciego Pero ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a decir que no es verdad? ¿Quién le va a decir que no es verdad? ¿Quién me va a decir que es una mentira y que no debes sentir los latidos de un corazón? ¿Quién me va a decir que es una mentira y que no debes sentir los latidos de un corazón? ¿Quién me va a decir que es una mentira y que no debes sentir los latidos de un corazón? Ella sabe que la vida es así, no es un día más, alguien la espera. Gracias por ver el video.